Vamos a ver a uno que viene persiguiendo a Argentinos Juniors y Atlético Tucumán como Platense. Otro de los invictos del torneo y además fue Fabio Tocma. Y cuando Fabio Tocma pisa Saavedra ahí en la cancha de Platense... Algo va a pasar. Algo pasa, los informes son espectaculares y Platense está haciendo un campañón. Un helicóptero en la General Paz, accidente de tránsito todo colapsado, el partido se demoró media hora porque nadie podía llegar. Papá, papá, cuando sale, no te preocupes, mientras se esperan con el peluche, les presentamos unos artistas. Mi nombre es Terrom C. Yo soy Smuky, hacemos música urbana, el tema de Platense, hacemos drill. Es un subgénero del trap. ¿Están preparados para hacer un poquitito? ¿Cómo es ahorita? ¿Calientan un poco? ¿Se concentran? El freestyle es algo de lo cual sale en el momento. Para que entiendan las rimas improvisadas de toda la grada, de toda la hinchada. Bienvenidos a paso a paso, no es lo que esperaban. Gole, diversión y también un par de erradas. Paso a paso, lento a lento, cada vez que meto, bro, que te parto en dos. Con mi arte y flow dicen que te parte, pero parte no, parte non. Entonces escuchalo, bro, que está parte non. Bienvenido a paso a paso, esto es Taze Sport. Espectacular, al capitán Suso le gustó, por eso aplaude. Al barbudo también, a Adriana Drover se saca las gafas para saludar a la de Felipe. Ahí estamos, es una pelea. Viste como es esto. Y así es la vida, Omar. Mauro Zalata al banco, observen a Ledesma, muy pendiente del sorteo. Claro, el sol estaba complicado. Y Suso, que no quería saber nada con el sorteo, viejo. Intenté anticiparlo, diciendo que teníamos a nuestra gente de este lado para empezar del otro. Decir que Jonathan Weiss avivó, igual perdió el sorteo. Y Toselli entonces no veía un pomo. Arrancamos esta final por la permanencia con el primer partido como titular para Dian Verón. El hijo de Juan Sebastián corre parecido, las medias a la misma altura. Idéntica posición que el padre juega, toca, distribuye. Y a la hora de meter también. Buen corte sobre esta borda. La primera de Calamar. Centro de Ayrton Costa llega a Gino. Y apenas afuera se agarra la cabeza de Felipe y a Drover. Que bueno, no se enoje a Adrián. Otra vez por izquierda local y observen a Fabio Pereira. Despeje a medias, va arriba para rechazar de cabeza. Pero no puede evitar el córner. Silvidos desde la Popularia. Entonces se acomoda un paquetito que se ve que tenía que hacer un envío después del partido. En fin, tiro de esquina. Verón que alerta a sus compañeros que jugaron rápido. Costa, Sabela, tiempo para pensar. Centro y anticipo en el primer palo de Vicente Taborda. Gol de Platense. Jugada, trabajada en la semana, ¿o no? ¿Es del laboratorio el gol? Yo anticipo el primer palo, ya estaba pautado que iba ahí. Pizarrón a pleno, segundo tanto del jugador de Boca. Préstamo en el Calamar en su debut como titular. Ya la había anotado, Independiente. ¿Con qué anticipaste? Muéstrame la puntita. No, me parece que fue con el empeine, con el borde externo más o menos ahí de derecha. Y Adrión que se seguía desquitando un poeta. Mientras Julio Lamas le escriba a Balbo, no se espera mucho trabajo. A ver, el flamante ayudante del ex delantero de la selección presente, Vicente López, antes del estreno. La gente a pleno en la platea, parada y adentando Taborda. Mientras tanto, se come este pelotazo inmadura en lo ca... Me parece que me desacomodó los dientes de arriba, pero era la sensación nomás. Y me quedé sin aire un poco, pero bien, bien, después pasó. Una para el ferroviario, van rápidas al arco, está para el Edme y Julio que... ¡Epa! Casi lo grita, pero no. Ah, de nuevo ve que no fue gol y tú que se calzan los dientes de su... Mauro calentando, así terminaba la primera parte del Calamar arriba. Se rompió una racha, ¿cuál? Ganaron por primera vez un primer tiempo. Llevaban seis empates y una derrota. Ah, ni sabía, ni sabía. No, 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 no soy tan estadístico. Y nosotros nos vamos volando al complemento. Paquetito Pereira seguía complicado para rechazar. Taborda gana un corner y la gente... Lo seguía maltratando. Bajaba el sol y el frío azotaba. De nuevo, cambia el look. De otra pelota parada arriba, Piñani. Taborda y casi en el segundo de su cuenta personal. Gran respuesta de Tosel. ¿Dónde estabas picante en el área? Porque te quedabas siempre vos. Y me gusta, me gusta estar ahí en el área. No soy muy alta, pero bueno, me la rebusco ya sea para cabellar o para ganar algún rebote. Así que bueno, mientras me siga quedando, espero que entren más. Te iba a decir 1.75. ¿No, hombre? Sí, vamos a robar un poquito. Aceptado. Siempre bien posicionado Vicente. ¿A quién mira para ubicarse? Miraba mucho Lucho Suárez, que siempre iba al segundo palo y trataba de copiar un poco los movimientos. No soy 9, pero bueno, intento sacarle el jugo un poco. Y central Córdoba, que era un equipo perdido. Gómez no puede dominar. Mauro a la cancha, portaborda, que se retiró muy aplaudido. La pegada de Dejan Verón. Similar a la de la bruja, la baja Pereira. Alejandro Martínez tiene el empate, pero el balón se va a un metro arriba. La más clara para la visita. Tomar que reclamaba falta en ataque y el asistente que hace oídos sordos. Atención con ustedes, Juan Cruz Aquivel. Que cuando agarra velocidad es una Ferrari. Nada van a poder hacer Zoraire y Pereira. Esquivel lo deja ridículo, surrazo Toceli. Y una ayudita del pan. ¿Qué tenés? ¿Un cohete en el oro? Eso dijeron lo mismo. ¿Quién te dijo eso? No, 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 chicos. Este también es rápido, ¿no? Este, vos viste lo que... Este vuela, parece que es un pájaro. No, rápido. ¿Para con este? No, pueden parar. Los chilejones de puta, boludo. Jugadón del hombre a préstamo de talleres que lleva dos golazos en lo que va del torneo. Qué mala suerte. Pega en el palo y le pega a él. ¿Qué le costaba meter para él? A la cancha abogado en los 32 minutos. Al ratito amarilla por esta infracción. Un poco de la calidad de Mauro Zárate que limpia a tres hombres. Y los plateístas, todos parados de pie, rompiéndose las manos. Y encima, otra vez la agarra el ligerito. El escurridizo, la flecha al rayo, el hijo del viento. Flash, en quinta marcha, en cara para el arco visitante. Pero se cruza con la humanidad de Verón, que le pone freno de mano. Llega Patricio Lustó y le dice, esto es para usted. A las duchas antes de tiempo, roja directa. Me dio en el todillo, me mató. Sí, pero bien, bien. ¿Sabés quién te pegó, no? No. No, no. ¿Eso quién me pegó? De Ian Verón. El hijo de Verón. El hijo de la bruja. Qué patada que me dio. Me cortó como loco. Sin embargo, Darío Herrera llama a Patricio y le dice, fíjate si es para roja ahí. La verdad que no parece. Pero el árbitro es la máxima autoridad. Claro, entendió que sí. Y por eso usted afuera terminó echado dos veces. Verón. Tiro libre de Zárate. Y el chileno Toceli que se luce. Séptimo minuto de descuento. El uruguayo Guerrero que la aguanta muy bien sobre el paraguayo Ramírez. Juega para Mauro Bogado que con tiempo piensa y dice, yo le meto un fierrazo y a cobrar. Platén se liquida el partido de Felipe Misa y muta. Bogado ha sido un mes y medio que no jugaba y por eso el desahogo. Pero se saca la camiseta para el festejo. Eso le transmite a Nomar que abre los brazos. No le gustó nada el DT. Un jugador menos y tenemos un plantel justo. Expulsado entonces Mauro que no marcaba desde agosto del año pasado. Olvidé de la amarilla y bueno, estoy bien echado. Dijo que se nubló. Sí, porque está arrancando. Recién viste un pibe, entonces se ve que la emoción es lo tapar. Floja respuesta de Toseli, el único representante del ascenso a primera en cancha. Expulsado. Lustó no da lugar a reclamos. Triunfo de oro de Calamar que está invicto peleando arriba. Su contracara es el ferroviario que espera levantar con Balbo y Lamas. Platén se terminó festejando y el domingo tendrá el clásico contigo. Estamos ahí arriba pero tenemos que tener los pies sobre la tierra y saber que la tabla nuestra es otra. ¿Ganaron por qué? Porque los pibes la metieron.